Mi nombre es Ruso Chacón Ramos, soy artista plástico provinciano, nací en la provincia de José María Vinares, del departamento de Potosí. Para mí es un prestigio haber sido provinciano e incursionarme y aportar a este acervo cultural. Mi grupo se llama Grupo Huaynes Potoximantá y también tenemos el orgullo de haber nacido los integrantes en la misma tierra. Nosotros estamos revitalizando el canto popular de área rural, sobre todo de nuestro provincia de José María Vinares. Grupo Huayneres 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 ¡Gracias! 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 El charango era un instrumento cordófono andino, y también, que se puede decir, icono del departamento de Potosí, icono nacional. Entonces, imagínense hablando de la dominación española que hemos tenido hace años atrás, nuestros tatrabuelos cuentan, de que aquella persona que sabía tocar charango nos ocultaban para... o sea, era como algo indignante. El charango era metálico, y hacía bastante ruido. Entonces, utilizaban ellos, porque la gente era el fiel compañero del aziero, en este altiplano, que le acarreaban los minerales en llama. Entonces, era el compañero fiel del aziero. Entonces, imagínense, cuando llegaban a la ciudad, ellos tenían que ocultarlo. Entonces, aquella persona que era... era mal visto, por su nombre. Entonces, hay mucha gente que, hasta ahora todavía, tienen todavía ese. Entonces, pero, lo más importante para nosotros es una satisfacción, un orgullo enorme, de que este instrumento es un icono ahora mundial. ¡Gracias! 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 Para mí es una mezcla de alegría y poesía, porque es bárbaro, una sensación fenomenal, porque en mi campo, como charanguista, no me he ido a la música instrumental ni a la música nacional, sino me he ido, claro, estoy dentro del folclore, pero estoy en el folclore nativo. Entonces, recupero, revitalizo, voy a los lugares, por ejemplo, hay como más de 40 temples en mi pueblo también, hay enormes que se están perdiendo. Entonces, recuperar eso, para mí es un máximo de la música. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!